La Primavera La Mujer y la Primavera Son dos cosas que te parecen La mujer huele cuando está buena La Primavera cuando florece La Mujer huele cuando está buena La Primavera cuando florece Vengan mujeres a gozar El tiempo que se va nunca vuelve Vengan mujeres a gozar El tiempo que se va nunca vuelve Porque debe de comprender Que el hombre que se la es porque quiere Porque debes de comprender que el hombre que se la es porque quiere Todos dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Todos dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Hay muchas cosas buenas del mundo pero no hay como la mujer Hay muchas cosas buenas del mundo pero no hay como la mujer Vengan mujeres a gozar, el tiempo que se va nunca vuelve Vengan mujeres a gozar, el tiempo que se va nunca vuelve